Buenas, soy Biplajo y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver lo que ocurre si quedas atrapado en las backrooms. Todos conocemos las backrooms, son ese lugar que está entre la realidad y la no realidad, es algo muy extraño. Pero antes de empezar, quiero recordarte que tienes la opción de hacerte miembro del canal por muy poquito. Quiero agradecer a Clara Encinas, Eric Pérez, Gautier, Asken y Mini Yondi por ser miembros del canal este mes. De verdad, si no fuera por vosotros, esto no sería posible. Además, que si quieres periféricos tan chulos como estos cascos que estás viendo o esta silla que tienes aquí, es muy sencillo. Tienes aquí el link, está apareciendo ahora mismo, para visitar la página de Tempe. Tempe, esta es una marca de PC Componentes que te ofrece productos como estos que has visto ahora mismo. Y si pones mi código Biplajo encima te van a dar un descuento, además que estarás apoyando al canal. Si más dilación, vamos a reaccionar a este vídeo de las backrooms. Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso porque iba a grabar un vídeo corto, pero me ha parecido que era demasiado fuerte como para TikTok. O sea que ahora mismo estáis viendo esto exclusivamente en YouTube. Es una locura. Lo tenemos aquí, vamos a analizarlo rápidamente. Vamos a ver un vídeo en el que recuperan un cuerpo de alguien que ha quedado atrapado en las backrooms. Lo que ocurre si tú quedas atrapado en las backrooms en cierto momento y no puedes escapar. Esperemos que no suceda a nadie, pero en teoría esto es lo que sucede, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, vemos que es como que está envuelto en algún tipo de carbón, está envuelto en algún tipo de babas. Esto no es normal, ¿eh? O sea, esto que estamos viendo, a ver, se nota que no es real, ¿de acuerdo? No os preocupéis, no es real. Pero entendamos que es como una simulación, ¿vale? Vale, es malnutrición la causa de la muerte, en teoría, ¿vale? Por eso entendemos como... Yo es que antes he grabado un vídeo corto explicando lo que yo pensaba que era esto. Y yo creo que esto es como algún tipo de... Como que se ha secado al sol, es lo que digo en el vídeo. Es como que se ha secado y ha dejado todo su interior seco. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que no tiene alma? Realmente es como yo me imagino a alguien que ha acabado atrapado las backrooms. Está muy acertado porque yo me lo imagino así. Es como que las partes del cuerpo se han ido deformando de formas diferentes, ¿vale? Entendemos que... De que el cuerpo ha ido fallando poco a poco. Vale, entiendo que es como que hay varias... No lo voy a subtitular porque es muy técnico lo que está hablando. Pero entiendo como que es que hay algún tipo de bacteria o algún tipo de tejido que está invadiendo e infectando el cuerpo de alguna forma. O sea, es bastante mal rollo. Y entiendo que ahí nos deja caer como que estaban haciendo la autopsia sin saber realmente de dónde venía el cuerpo. No les han explicado que venía de las backrooms. Entonces entiendo que esto es un poco extraño para la persona que tenga que analizar ese cuerpo. Porque estamos viendo aquí que esto en teoría es donde lo han encontrado, ¿no? Estas son las backrooms, ya. Entonces vemos que esta gente es como que algún tipo de... Ahí como hay radiación, ¿no? Como cuando hay alguna catástrofe natural. Vemos que esta gente está preparada de esa forma. Por lo tanto, entendemos que si vas sin proteger puede llegar a pasarte eso si estás expuesto mucho tiempo. Vale, están viendo una televisión. Ahí vemos el escenario del principio de las backrooms. Otra vez las backrooms. Estaba el cuerpo ahí. Vale, ahí es como que encontraron el cuerpo sentado y completamente destrozado, ¿vale? Vuelve a aparecer el portal a las backrooms. Un portal generado en un laboratorio. Uff, es muy misterioso esto, ¿eh, chicos? Es muy misterioso. Vale, esto me genera muchas dudas, chicos. Y realmente no sé qué decir. Estoy intentando buscar una explicación a este vídeo, pero realmente parece que no nos está otorgando mucha información. Realmente parece una pieza más del rompecabezas y seguramente le sepamos dar una explicación en el futuro. Pero de momento me parece bastante enigmático. Sin más dilación, espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos visto lo que ocurre si te quedas atrapado en las backrooms. Y realmente es algo que no me gustaría que me pasara jamás. Y bueno, espero que no le pase a nadie. Sin más dilación, aquí tenéis un vídeo... Perdón, aquí tenéis la opción de suscribiros y aquí tenéis la opción de ver un vídeo que he escogido exclusivamente para vosotros. Es el vídeo de 24 horas en la vida de Huggy Buggy, que espero que os encante. Esto ha sido todo, chicos. Nos vemos, os quiero mucho y hasta la siguiente.